entidades nacionales e internacionales. Logramos así la aprobación de 38 proyectos por alrededor de 100 millones de colones. Debemos estar a tono con las nuevas tecnologías. No podemos bajar la guardia. Nunca damos un paso atrás. Nuestra universidad mejora día con día. El ancho de banda institucional de Internet aumentó a 555 MB en febrero de 2013. Hoy, la comunidad universitaria tiene una mayor capacidad en la transferencia de datos y un mejor rendimiento en el uso de aplicaciones en apoyo a la docencia y la investigación. Mejoramos el acceso universitario a la red inalámbrica AURI, logrando que las 1.600 personas que se conectan diariamente tengan mayor seguridad, cobertura y una sola autenticación de la red. En sedes regionales y recintos, la cobertura inalámbrica ya supera el 75%. La AURI 3 es la nueva red inalámbrica de la Universidad de Costa Rica. Evoluciona de la AURI 2 y básicamente podríamos decir que tiene las siguientes ventajas. Una mayor cobertura porque hay más puntos de acceso instalados. Eso permite que en más lugares, más personas puedan estar conectadas. Una mayor velocidad porque el enlace al que está conectado a esa red es de más alta velocidad que el que tenía la red anterior y además está redundante, es decir, está duplicado y eso permite que si uno de los enlaces falla, el siguiente sigue trabajando. Otra de las mayores ventajas es que la conexión viaja cifrada, entonces quiere decir que todos los datos que viajan a través del medio inalámbrico están siendo protegidos. Aumentamos en un 50% las becas de estudiantes en extrema pobreza. Ello fue posible gracias al incremento del FIS. La Universidad de Costa Rica, dentro del acompañamiento que da a la población que socioeconómicamente tiene una condición difícil, ha logrado identificar una población de aproximadamente 2.000 estudiantes que se encuentran en una condición de pobreza extrema. El permitirles dar un apoyo económico adicional ha logrado que ellos tengan un mejor desenvolvimiento académico y que el riesgo a la deserción se haya minimizado totalmente. Tenemos indicadores que lo confirman y eso entonces hace que estas acciones hayan sido muy positivas. Igualmente con lo que es el aumento que se nos hace en la beca, lo que es en gastos de antologías, de impresiones, el venir a la U, en la alimentación y todo, te da como una solvencia más segura. Hasta a veces suena raro, te da para hacer todas tus comidas diarias, porque es la verdad, a veces uno decía, no, no me alcanza para esto. Entonces se prioriza ciertas cosas que sí se pueden, que no se puede, como es desde sacar fotocopias, ir a giras, si se puede, cierto material que hay que comprar para las clases igualmente, hasta qué punto también poder uno pagar un internet o tener internet hasta en la casa para poder hacer los trabajos. 3.509 estudiantes disfrutan de un incremento en el monto para el uso de transporte público. Realizamos este ajuste con base en análisis de las diferentes rutas y tarifas asociadas. Además, incrementamos en un 40% el apoyo a 3.600 estudiantes que requieren cubrir gastos de alojamiento por concepto de reubicación geográfica. Aunado a esto, terminamos de remodelar las residencias estudiantiles de la sede Rodrigo Facio y de construir las de Guanacaste. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el año 2013, actualizamos los indicadores de medición socioeconómica. Esto permitió que 600 nuevos alumnos pudieran acceder a la beca 11. Las y los estudiantes son nuestra razón de ser, con quienes mantenemos un diálogo constante y provechoso. Por eso tenemos las puertas abiertas al análisis y la búsqueda de soluciones. Nos unen la esperanza, el esfuerzo y el compromiso. Siempre tendremos que mejorar, pero vamos por buen camino. Hoy, con orgullo y satisfacción, podemos decir que juntos estamos construyendo la universidad del futuro. Gracias. 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 Gracias.